Bueno mis amigos continuamos con más dibujos y ahora viene... Y después de haber extraído estos monitos... Viene el Gran Moro, el nuevo villano de Dragon Ball FighterZ en la nueva saga Yeah, Namekusei en el regreso O sea, el Gran Moro Este moro viene siendo como el mismo satanás Porque es un wey con unos cuernos así como muy bien cabrio Ahí les va el Gran Moro A ojo de buen cubero, no se notan los detalles pero... Yo le voy a ponerle algo de mi cosecha Y Moro se hace así Vamos a ver al Gran Moro A este demonio totalmente... Arrasador Un saludo Andres Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.